Disculpa si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si es que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien y que no es momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Y es tarde solo un laberinto Las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Y que no me ha afectado lo de tu parecida Pero con un dedo no se tapa en el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Oh, 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 oh Gracias por ver